Una anécdota que me haya dejado marcado y que me haga recordar la Navidad perfecta. Si no es la Navidad perfecta, por lo menos algo de una Navidad que me haya dejado marcado, que me acuerde mucho, les voy a contar. Una vez hace muchos años, en una Navidad, yo tenía muchas ganas de tener el famoso Game Boy Color. Digo, creo que ya hasta había salido el Game Boy más nuevo, que se llamaba Advance, Game Boy Advance, creo. Pero a mí me gustaba mucho el Game Boy Color y me gustaba el morado. No me pregunten por qué a mí me gustaba el morado. Todos en mi escuela, en mi salón, todos tenían el pinche Game Boy y yo no tenía ningún Game Boy. Ya sabes, los papás siempre ponían pretextos, que estaba muy caro, ¿pa' qué lo quieres? Pero yo quería mi moro de Game Boy, siempre lo quise. Y me acuerdo de una Navidad, estaba en Aguascalientes con mi familia, y íbamos a ir a pasar la Navidad con unos amigos o algo de mis papás. Y antes de irnos a casa de esos amigos de mis papás, nos dijeron a mí y a mi prima Kaori que si queríamos que de una vez nos dieran nuestros regalos, éramos unos niños, es obvio que dijimos que si me dieron una cajita, normal, y cuando voy abriendo la pinche caja, encuentro el Game Boy Color morado que yo tanto pinches quería. Y con un juego de Pokémon, para los que son más clavados y más nerds, y si les gusta ese pedo de los videojuegos, la pinche versión plateada, demasiado. No tienen una idea de cuánto pinches deseaba el pinche Game Boy. Y cuando me lo regalaron, es esa Navidad, qué pinche Pau, ni qué pinche Villancicos, ni pinche Arbolito a la mierda, todo eso. Me la pasé de pinches jugando mi pinche Pokémon plateado en mi Game Boy Morado. Ahorita mi familia ya no la celebra tanto la Navidad, solo nos juntamos y ya, a comer. En ese entonces sí la celebrábamos más, y sí nos juntábamos toda la familia. Ese pinche recuerdo, no mames, ¿cómo me acuerdo de eso? Y también, en las demás Navidades, abrir los regalos con mi prima. Todos dejábamos regalos abajo del arbolito. Mi prima y yo os parábamos en la madrugada, y con cuidado los abríamos, veíamos qué eran, los volvíamos a cerrar y los dejábamos. Y cuando repartíamos regalos en Navidad, pues obviamente, teníamos que hacer cara de... ¡Oh my God! Sorpresa, ya sabíamos lo que nos estaban regalando. Son de esas anécdotas de Navidad que me acuerdo mucho. Seguramente tú, tú que me estás viendo, también tienes una anécdota de Navidad que te haya marcado, que te acuerdes muchísimo. Déjamela en los comentarios, escríbemela. Voy a estar leyendo y contestando sus anécdotas, porque de verdad me interesan mucho. Se me hace algo muy bonito, muy inocente, muy bonito. No importa de qué sea tu anécdota, puede ser anécdota mala, puede ser anécdota buena, no importa, tú escríbemelo. Le pedí a mis amigos que me mandaran un videíto con alguna anécdota navideña, que recuerden que los haya marcado. Gracias al cielo sí me lo mandaron. Pues vamos a verlos, ¿qué les parece? Un recuerdo navideño chingón, yo creo que definitivamente tendría que ser cuando Santa Claus nos trajo a toda la familia un Atos. Así es, Santa Claus se volvió loco, se volvió orate, dijo, la voy a sacar del fucking parque y decidió traernos un Atos modelo 2001. Vaya nave, vaya nave. Me acuerdo que cuando llegué al árbol de Navidad estaban unas llaves y me asomé por la ventana para el garage y ahí había un Atos y decía para la familia. Entonces, o sea, dije, hijo de pú, ¿cómo le cupo en el costal? ¿Cómo le cupo? Y ya después pues te enteras de la triste realidad. De que se vino en él desde el polo norte, no es cierto, pequeños. Pero sí, definitivamente esa fue la Navidad que más me sorprendí, o sea, que Santa Claus haya traído un coche. Obviamente no era para mí, yo estaba muy chiquito, era para toda la familia. Se acabó siendo para Santa Claus, pero... Pero... Simeón se acordará, no me dejará mentir. Fue algo brutal, algo brutal. Eso y cuando me trajeron el Donkey Kong 64, era buen juego. Pero sí, lo de Latos de verdad, o sea, me acuerdo que me quedé pasmado. Un pasme navideño, un milagro navideño. ¡Fue un milagro navideño! Recuerdo navideño que tengo más de Reyes Magos, pero vaya, es la temporada. Es que cuando llegaban a mi casa a dejar los regalos, mis papás, para que se viera bien creíble, dejaban así como tierrita en el piso y como que tiraban vasos de agua y así. Una vez inclusive fallucaron, falsificaron una popó de camello, para que pues le diera la emoción así de que vino el elefante, vino el camello, son bien torpes, tiraron todo. Ese es un recuerdo grato y bonito que tengo. También a toda la gente de su canal les mando un saludo. ¡Feliz Navidad! ¿Qué fue algo que me marcó en una Navidad? Fue justamente la llegada de esta pinga loca. Me acuerdo, yo tenía, híjole, fue hace como 10 años. Pues fue súper bonito poder bajar y encontrar en el árbol a esta ratita. La verdad es que siempre habíamos querido un perro. Se supone que era tabacita de té y creció ahora en este pequeño tumulto que ven aquí. ¿Y tú subícate? Dale, 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 dale. La llegada de este ser a mi vida fue algo muy cambiante. Me llena de luz, me llena de felicidad. Si no fuera por ella no sería quien soy hoy. Con Puka hice mis primeros Vines. Vines fue una app que ya no existe. Pero antes de que yo hiciera YouTube, antes de que hiciera cualquier cosa, yo hice mis videos con Puka porque nadie más los quería hacer conmigo. La llegada de Puka fue la experiencia de Navidad más importante y más impactante de mi vida. Puka, ¿quieres decir algo? ¡Adiós, Strapi! ¡Feliz Navidad a todos! Una Navidad muy simpática que viví con mis primos fue cuando teníamos como 13 o 14 años. Nos robamos una botella de Malibú de mis tíos y nos metimos a un cuarto a tomarnos la botella. Le dimos como seis traguitos cada quien. Y nos pusimos borrachísimos. Nuestros papás ni se dieron cuenta porque media hora después estábamos todos dormidos. Entonces ahí se paró la diversión. Pero antes fue divertido porque hicimos la maldad todos los primos juntos de robarnos una botella y a escondidas tomárnosla y pues acabar bien borrachos dormidos. Eso fue una Navidad divertida. Mi querido Strap, pues yo te voy a contar una historia. Bueno, evidentemente Navidad es fecha de estar con la familia. Todas las Navidades la he pasado con mi familia. Pero un 24 de Diciembre en la noche, ya que acabó la cena de Navidad, hablé con una chica con la que había estado hablando unas cuantas veces. Y pues decidimos después de la cena de Navidad vernos, tener una cita. Pero pues como tú bien sabes y muchos, está cerrado todo. Y pues terminamos en un motel. Sí, así es, teniendo sexo. Y pues nos conocimos y después de eso, esa señorita se hizo mi novia. Y esa fue la Navidad más especial que he pasado porque nunca había pasado nada tan raro. Y yo sé que Navidad es familia, pero eso fue algo muy especial para mí esa noche. Ahora, no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? No, 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 fue coincidencia, lo juro. Lo juro, lo juro. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!